La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, compareció este miércoles ante el Senado de la República, entre las críticas de la oposición en contra de la estrategia de seguridad y el respaldo de Morena a las Fuerzas Armadas. Aseguró que en México no hay militarización, como se ha dicho. Dijo que el gobierno es civil y el ejército está para ayudar a la población. Además, declaró que gobernadores de oposición que critican, pero al mismo tiempo piden al ejército en sus entidades. Más adelante, por supuesto, le tenemos todos los detalles de esta comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado de la República. Por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización. Tal vez sí exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació en el 80% de sus elementos de formación militar. Es perfectamente legal que se haga, pero lo que no se entiende es el doble discurso. En privado están pidiendo constantemente su intervención y en público a todo el gabinete nos denosten constantemente. Mire, por cierto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que los delitos del Foro Federal como narcotráfico, la delincuencia organizada, delitos en contra de la salud y robo de hidrocarburos se han reducido en un 23.3% en lo que va de la actual administración. También resaltó que se han detenido a 65.149 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6.000 de organizaciones criminales, de los cuales poco más de 2.000 eran objetivos prioritarios. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó a los estados con más homicidios por cada 100.000 habitantes. Siete de los 10 son gobernados por Morena. En primer lugar está Colima, le sigue Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Morelos. Mientras tanto, la Organización Alto al Secuestro dio a conocer las cifras de este delito durante septiembre, mes en el que el número de víctimas tuvo una disminución considerable, 79, casi el 16% menos si lo comparamos con los números de agosto. Ese mes, los estados con la cifra más alta de secuestro, según esta organización, fueron Veracruz, el Estado de México, Sonora, Guanajuato y Michoacán. Gracias.